¡Hola, Rebeca! Vamos a ver... Tenemos aquí a Rebeca Cáceres, que a la acabas de saludar, que estábamos hablando... ¡Qué nombre! Es como de una actriz de telenovela mexicana. Rebeca Cáceres. Y está guapa como una de ellas. La pasión que perdimos. La tía, Federico, es de Extremadura en el alma, porque me llamo Rebeca Cáceres y soy de Badajoz. O sea que tengo toda Extremadura en mí. No, oye, es el único caso que consigue, la única vez en que las dos provincias se llevan bien. No es fácil, ¿eh? No, no es fácil, no es fácil. Y ya no vamos a meter a Mérida, porque eso ya sería otra cosa. Bueno, bueno, ya en la burocracia no entramos. No, ahí no. Bueno, vamos a ver. Rebeca ha hecho de la pandemia una oportunidad, ¿os acordáis como el invitado que tuvimos la semana pasada? Y ahora nos va a contar la historia de cómo creó esta línea de geles hidroalcohólicos y ambientadores de hogar, embriagadores, porque salen del vino de la bodega en la que trabaja Rebeca, entre otras cosas, porque es psicóloga y comprendió el daño que estaba haciendo todo esto de la pandemia a las emociones y a la vez que, acordaros que no había geles hidroalcohólicos en las farmacias. Y ellos tenían alcohol en las bodegas a tutiplén. Y luego una cuestión, Rebeca, y es que se produjo además la anóxia, bueno, se llama de muchas maneras, pero en fin, que la gente perdía el olfato y, claro, con las mascarillas, quieras que no, se ha alterado la manera de respirar y, por lo tanto, también de percibir, de olfatear o de oler las cosas. Porque han trabajado increíblemente la aromacología. ¿Cómo empiezas, en qué momento se te ocurre, Rebeca, la idea base de, a partir de ahí, por qué no, ese momento del por qué no, eso cuándo es? No sé si fue el por qué no o el por qué sí. Porque yo tenía el coronavirus, estaba infectada con el COVID, fue a principios de marzo del año pasado y para mí fue frustrante esa parte de haber estado la semana anterior, pues haber paseado por las bodegas entre miles y miles de litros de alcohol, ¿no? Y que en ese momento no hubiese alcohol, no hubiese nada para poder, pues eso, pues no sé si sanar, pero al menos protegernos, ¿no? Fue como frustrante, creo que también por vivir en el siglo en el que vivo y en la época de la que parto, ¿no? Porque no estamos acostumbrados, en mi época yo soy del 82 y no estamos acostumbrados a que algo se nos resista. Entonces fue muy frustrante. Es que habéis nacido en una época cómoda. Sí. Sí. Y entonces ahora cualquier incomodidad, dice, por primera vez, no sé qué. No, hombre, no, por primera vez. O sea, mi abuela que nació la última vez que los carlistas entraron en Cuenca y murió con 107 años, sí podría decir lo que era vivir con dificultad. Ahora es que resulta que no tienes el parking y ya parece que te falta algo. Como si toda la vida hubiera habido coches. Claro, pues yo me resistía a ello y por eso le dije a mi socia, oye, Mati, yo creo que tenemos que hacer algo diferente. Ella es la dueña de las bodegas y del hotel Balbusenda y entonces pues nos pusimos a crear ella también, bueno, pues se ha formado toda la parte del vino y además es bióloga y es la que hace todo el trabajo, es la creadora. Yo creo que tenía que estar, la química, tenía que estar ella más aquí que yo, ¿no? Pero bueno, ella es la que hace todo el producto y todas las fórmulas, ¿no? Y yo tenía eso que tú estás comentando, Cédrico, es que yo tenía la agnosia. Y fue frustrante porque yo hablaba con los médicos de atención primaria cuando me llamaban con pleno coronavirus, cuando nadie sabía nada, y me decían, no, no, eso es como en todos los virus. Y yo le decía, pero ¿cómo le podría yo explicar a alguien que esto no es como todos los virus, no? Y yo explicaba, por favor, que alguien diga esto, ¿no? Y bueno, ya se fue conociendo, pero bueno, como dice Teresa, nace de ahí, ¿no? De convertir pues esa frustración, esa crisis en oportunidades. Yo soy más de eso que se viene conociendo como resiliencia, pero de la de verdad, porque soy psicóloga. O sea, la resistencia. Sí, o la resiliencia que es la propiedad de los metales, Federico, cuando nos crecemos ante las crisis, ¿no? Y entonces esto ha sido crecerse y ha sido una oportunidad ante una crisis, pues como es la pandemia, ¿no? Es así. Bueno, pues vamos a los productos ahora. Sí, porque además tienen nombres, por ejemplo, el porqué de estos nombres que son todos muy emocionales. Pues hay dos partes, una le llamamos Wine Collection, que es la parte de los geles hidroalcohólicos, y la parte es la Emotional Collection, ¿no? Entonces, la parte del Wine Collection está toda inspirada en la parte que tiene que ver con los vinos. Por eso, eso aparte de Goloso, por ejemplo, pues nos recuerda más bien a los vinos rosados, a esos vinos que son así como más dulzones, más piruletas. Luego, por otra parte... Yo soy más piruleta, me encanta. Es verdad que hay vinos tintos, sobre todo los de Toro, que tienen ese sabor a piruleta. No, y el rosado tipo navarro, el que se hace en Galicia también, hay un tipo de afrutado que es un poco... me encanta lo de piruleta. Igual que hay una política piruleta ahora, los que nos tratan como menores de edad. Mira, pues no, pues eso. Nos ha traído los vinos. Pero la que... para que veáis también. No todos huelen a vino, ¿verdad? Yo he leído que hay algún aroma a coco... Sí, es que están basados... los geles hidroalcohólicos están basados como si estuvieras haciendo una cata. Y luego, un empeño mío muy principal fue, dentro de los geles hidroalcohólicos, hacer el Tuscany, que es, pues, todos los que hemos ido a la Toscana, hay un aroma muy especial y entras en cada tienda y es un jabón y es todo, ¿no? De hierbas, de... no sabes muy bien de qué, pero sí. Sí, muy así, muy en Toscana, ¿no? Entonces ese fue muy ambientado la Toscana y por eso los nombres. Y luego, como estabais diciendo, la parte de, bueno, de los ambientadores, de las fragancias, que también se pueden echar en la piel, porque Matilde, mi socia, le ha echado, bueno, las propiedades para que también valgan para la piel. Tiene aloe vera y glicerina, ¿no? Eso es importantísimo. Tiene aloe vera y glicerina. Es que destroza las manos. Y para la cara, porque es que la mascarilla sí la usas mucho rato. Mira, yo tengo aquí, bueno, me ha salido una reacción, porque como os decía, soy psicóloga, entonces me paso hablando ocho horas al día con mis pacientes y ambientando, como todo lo que hablo, entonces es evidente que algo teníamos que hacer. Y hablaba antes con Teresa que más bien, bueno, veis el diseño y veis un poco todo, no está solamente hecho y pensado para la época COVID, sino para la época post-COVID, ¿no? Que se quede. Hablábamos, sí, con Teresa. Hablamos de los tamaños estos pequeñitos y tal, para tener siempre en el bolso todos un cedido alcohólico. Aparte ahora ya se ha comprado, bueno, yo es que estoy además, mis dos subdirectoras o directoras adjuntas y tal, Rosana e Isabel, son dos, no digo psicópatas, pero fanáticas. O sea, el estado normal de Rosana e Isabel cuando no están en el micrófono es este. Sí, yo reconozco que he llegado a obsesionar. Pero es que en cuanto alguien se descuida o deja su puesto, por ejemplo, va al baño. No toca un tomo ni una barandilla desde hace un año y medio. Pero bueno, es que no deja un sentido. Mira lo que me dice que voy a tener que ir a su consulta, que tengo un trastorno obsesivo-compulsivo. Y no lo niego. No, yo no lo niego. Eso habría que verlo, habría que verlo. No, perdona. Pero fíjate que ha habido una campaña, ahora, no sé si llamarlo campaña, pero ahora se nos está diciendo que ya no pasa nada, que los objetos ya no están suces. Y sin embargo, yo creo que eso ha venido para quedarse. Pero no solo por el COVID, yo creo que por higiene, por muchas otras cosas, todo el mundo tocando lo mismo. O sea, que los gels van a quedarse con nosotros. Sí, yo hablaba con Teresa. Si vamos, por ejemplo, cuando se pueda viajar, ¿no? Vamos al metro de Nueva York. ¿Quién no lleva un gelito de esos de 40 mililitros pequeñitos y toca la barra y se lo echa? Ni te cuento en un taxi en Nueva York. Claro. Que no sabe si viene de Pakistán o va a Bangladesh. Es una cuestión de estilo de vida, claro. Hay una cantidad de población flotante, viviente, ahí te embuadurnarías de gel. Es que no son los taxis de Madrid. Tú coges un taxi de Madrid y encima tienes conversación y oyes en el radio y tal. Pero hay algunos sitios, la mayoría de los sitios, no puedes coger un taxi, ni un metro, como el de Madrid, ni un autobús, como el de Madrid. Y los gels han venido, yo creo que para acompañarnos. Tienen que tener componentes hidratantes, porque si no vamos a acabar realmente con la dieta. Eso fue lo que hicimos. Por eso metimos la glicerina, por eso metimos el aloe vera y por eso también, sinceramente, hemos buscado un diseño que, como veis, pues no es un diseño como muy médico. No es el típico blanco y el gel azul, sino algo más que represente el estilo de vida post-COVID, que es como algo sano, ¿no? Algo que se nos queda. Temos uno en el cuarto de baño porque son mireles. ¿Y qué aromas entonces tenemos, por ejemplo? ¿Qué olores podemos encontrar en estas líneas? Tenemos, por ejemplo, tenemos el coco, tenemos también la parte mucho de las frutas, de las fresas, tenemos también la mirra, tenemos, sí, hemos hecho cosas así como un poco más curiosas, ¿no? Tenemos también la parte que tiene que ver con el regaliz, con la parte... ¡Hombre! ¿Cómo gusta Federico el regaliz? ¿Cómo gusta el regaliz? Entonces le pusimos esa nota emocional porque yo, sinceramente, ya estaba un poco cansada de tanto mensaje negativo y negativo y la fatiga pandémica y todo lo que se hablaba era negativo. Digo, no, hombre, tendremos que ambientar la vida con algo un poquito más positivo, con lo que es la creencia, que es un abrazo, un namasté, que es gracias. ¿Cómo, a pesar de tener un coronavirus, eso no nos podía arrebatar el llegar a casa y el tener una sonrisa como estamos teniendo ahora? O sea, hay muchas cosas que el coronavirus no nos podía arrebatar en el día a día y también fue en esa rebeldía mía en la que conseguimos sacar esa parte de los nombres, ¿no? Y por eso los nombres, además, en distintos idiomas, como son Joan Fén, El Saudade, que me encanta la nostalgia portuguesa, que me encanta el ser de Badajoz, tenía que sacarla. Bueno, es que estás en la red de Portugal. Claro, el café también forma parte de nuestros ambientes. Bueno, esa parte del Saudade, de esa nostalgia portuguesa, evidentemente es café. Un ambiente de hogar que huele a café. Ah, café, sí. Uy, qué bueno. Sí, los tenemos todos ahí, o sea, que luego los probáis, que yo creo que os gustarán. Ah, bueno, eso seguro. Pero fue un poco por eso. Cuéntanos en dos minutos el spa en Balbusenda que estamos viendo. Oye, ¿y cómo te haces las manos? Porque tiene una de las manos más bonitas que he visto yo en tiempo. Bueno, gracias, Federico. Eso de escucharte hace 20 años y que hoy me digas esto. No lo sabía, lo de los 20 años. Es impresionante. Yo no dejo de mirar las manos. Los que, mira que para que un hombre mire, son las manos de una mujer. Los invitaron a Balbusenda. Lo que pasa es que es verdad que ya sabemos que... Pero sabíamos que era un no. No. Es un hotelito con spa, con mucho encanto, que vamos a tener que ir. En cuanto a ver si nos dejan salir alguna vez. De Madrid nos dejan salir. El problema es que nos dejen entrar en algún lado. ¿Y dónde está el hotelito? El hotel y la bodega está en Toro. Y se llama Balbusenda, pues como los vinos. Es uno de los vinos buenos que son más conocidos en Toro. Hemos hecho el programa en Toro. Sí. Entonces, a ver, te hubieras dado unos masajes tú. Pero hace mucho yo. ¿Tú te acuerdas, sí, hombre, que estuvimos en Toro en un sitio que había un tío que tenía una colección de instrumentos de tortura? Sí. ¿Ah, sí? La gente pata. Incluyendo lo que es la dama de hierro primera, que es como una especie de, digamos, el esqueleto exterior de una mujer con pinchos donde te metían dentro. No te morías, pero estabas pinchado por todos los lados. Y un garrote mil, creo. Parecía, en un momento, Hacienda. Estabas ahí y lo tenía colgado. No, había uno que tenía instrumentos ahí. Yo creo que la mitad los... Los había ideado. Tendría que analizarle, Rebeca. Es todo lo contrario que vuestro spa, ¿no? Es todo lo contrario. De tortura, nada. De hecho, es el único hotel que está en la provincia de Zamora que tiene cinco estrellas y, bueno, está así, parece, le llaman también como la Toscana Zamorana, ¿no? Porque está así como muy aislado. El hotel tiene cinco estrellas, como digo, tiene spa, tiene un restaurante también que a la parte gastronómica también le damos importancia y luego la de la bodega es una pasada porque tiene unas técnicas que son pues como muy novedosas. Tiene las barricas, tiene las barricas, que son americanas y francesas, pero tiene un tipo de tecnología que, bueno, que es un poco novedoso. Y en breve tendremos cosmética con vinoterapia. En breve tendremos cosmética trabajando en ello. Totalmente. Estamos ahí con la... Es que estamos a tope. Es que acabamos de empezar, pero nuestra inquietud pues no nos deja pues parar, ¿no? Y sobre todo pues que yo creo que tenemos que seguir en esta parte. Pues yo recuerdo que nos salió además un programa buenísimo. Es que es una zona... Buenísimo. Por alguna razón, muchas veces al programa que te salen bien y otros te salen mal y se corta o el invitado o tal o se pone enfermo o te falla el alcalde o tal. No sé por qué el programa de toro es de esto que todo salió bien. Es una zona fabulosa. Simplemente entre instrumentos de tortura y tal. A partir de ahí todo fue muy cómodo. Pero el programa quedó fantástico. Y luego además yo desde Doña Urraca, Zamora la conocía, pero tenía interés por conocer toro. Es un pedazo de ciudad. Bueno, me imagino que además en los amenities de los hoteles empezarán a ponerse botellitas de hidrógeno. Hombre, claro. Es obligatorio. O sea, como os decía, yo he estado dirigiendo esa parte. Matilde y yo hemos estado dirigiendo esa parte. Lo de las bodas no os puedo contar cómo ha sido, pero bueno, formando parte de los amenities, como decís. Sí, de hecho en los amenities siempre damos los pequeñitos. Estas son las bodas. Yo en la boda de mi hija tengo que poner hidrogel. Obligatoriamente. Claro, claro. Ay, mira, estas son muy curiosas. Estas nos vienen muy bien para el bolso, que son hidrogel. ¡Anda, qué cuco! Y luego estas otras, que son las mismas, pero son las fragancias, ¿no? Y es eso, porque es muy cómodo también tenerlo en tipo spray. Y se otopan los bolsos pequeños de los que se llevan en las bodas. Eso es. Claro. Si este no lo están pidiendo mucho para comunión, es de regalo de comunión. A mí me llama la atención, porque no lo había pensado, pero bueno. Bueno, pues se llama Empiria, ¿verdad? Empiria Collection. ¿Y dónde lo encontramos? Pues en la página web www.empiriacolection.com Muchas gracias. Bueno, Rebeca, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y enhorabuena a ti y a Matilde. Gracias, muchas gracias. No han podido entrar por las medidas de seguridad. Bueno, es que aquí lo tenemos que ir y estas puñeteras mampas. A ver si nos dejan vacunarnos. Ayer el gobierno llegó al colmo. Llegó a un acuerdo con todas las aseguradoras y todas las mutuas y tal. Porque podrán vacunar. Eso sí, no pueden comprar vacunas. Bueno, ¿y por qué no se meten en el acuerdo por donde amargan los pepinos? O sea, pero hombre, déjenme comprar vacunas y yo ya vacunaré. No me deje vacunar y me prohíba comprar vacunas. ¿Y el turno pasa vacacional? ¿Qué? Lo de si te vas de vacaciones te tienes que poner al final de la cola si no te pillan en tu casa. Exacto. Y no nos vamos a ir ni de vacaciones. Ya nos quedamos aquí. No sea que nos llame, Federico. Yo, tal y como está España, yo me quedo en Madrid de momento, de momento aquí. Ya cuando podamos nos vamos a decir namasté, namasté, Rebeca, namasté. Mañana volvemos a Divecol, por cierto. Ah, Divecol, Divecol. Algunos se han ido del gobierno con unos dientes que válgame Dios. Querían poner el dentista gratis, mejor el colgate. Y con unos kilos de más. Sí, hombre, eso no falla nunca. Bueno, pues de Parafarmacia Mundo Natural. Divecol, dos pastillas antes de dormir, las arterias niqueladas. Eso es. Bueno, vamos a enseguida. Seguimos con las noticias. Mañana aquí a las seis como clavos. Pasenlo bien. Mundo Natural. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y, por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude, empiece a disfrutar de una televisión diferente.